1, 2, 3 Vamos Rápido La información la tenés en el cerebro Solo tenés que sacarla ¿Por qué te levantaste? ¿Te distraes? Dale Vas en tiempo record Vamos Dale, dale, dale ¿Puedes hacerlo en mitad del tiempo? Vamos Estás perdiendo tiempo Estás perdiendo tiempo Voy a ir rápido Ya casi, ya casi Ya dos minutos Vamos, vamos No te distraigas Eso se quita por lo menos dos segundos Dos segundos Vas bien Vas bien Llevas dos minutos menos Estamos en clase Eso Lo hiciste en dos minutos Y un segundo Felicidades Felicidades No, lo hiciste bien Felicidades Un aplauso para Zaineri Sí ¡No! ¡Gracias!